¿Qué hace esta águila? Tomando alimento de la tierra con su cabeza baja, como si fuera una gallina. Ella pertenece a los cielos, a las montañas. Es un ave encumbrada con poder, para remontarse muy alto. ¿Acaso usted no conoce el mundo del águila? El dueño respondió, Yo la he colocado aquí, y ella ha aceptado esta vida baja, sin visión de grandes cosas, y ya no es un águila. Ahora es un pollo, aún con esas grandes garras y alas. No, replicó el visitante de la montaña. Aún es un águila, porque tiene un corazón de águila. Nació para volar, para alcanzar grandes alturas. No, dijo el granjero, es una gallina y nunca volará. Ambos quisieron probar que tenían razón. El montañero entonces tomó al águila en sus manos, empujándola a volar. Pero cuando ella miraba a las gallinas, regresaba al suelo para alimentarse. El dueño sonrió, diciendo, Vio, le dije que es una gallina. Ha perdido la visión de un águila y solamente quiere estar aquí, entre las gallinas. No, dijo el montañero, y vamos a probarlo mañana. El día siguiente, el montañero llevó al águila encima de la casa y le dijo al águila, Tú eres un águila, vuela. Pero otra vez el águila, viendo las gallinas, soltó, saltó para comer con ellas. Sonriendo, el dueño dijo, Ya ve, es una gallina. El montañero, con voz determinada, dijo, Es un águila, y tiene un corazón de águila, Y su destino es majestuoso. Tiene que volar. Déjeme probar una vez más. Mañana, mañana seguro volará. A la mañana siguiente, el hombre de la montaña se levantó temprano, Aún antes de que el sol saliera. Llevó al águila lejos de las gallinas, Lejos de la granja, al pie de la montaña. Ahí sostuvo al águila con su cabeza en alto, Donde podía ver y sentir la belleza de su propio mundo, Donde podía captar el gran desafío de la montaña. Le habló al águila con urgencia, con amor y con autoridad. Águila, por tu habilidad y tu naturaleza, Perteneces al cielo, y no a las bajas criaturas de la tierra. Extiende tus alas y vuela alto. El águila miró la belleza que le rodeaba, Y temblaba de miedo de no tener el poder suficiente Para levantarse a sí misma por encima de la montaña. En ese momento, su corazón comenzó a latir como nunca. Coraje, esperanza y deseo comenzaron a salir. Vio quién era. Miró derecho al sol y luego a la montaña, Y con gran fe extendió sus alas, Dando un fuerte chillido y diciendo al mundo, Sí, yo soy un águila, Y lo seré de ahora en adelante. Empezó a volar más y más alto, Hasta llegar más allá de la cima de la montaña. Esta águila podemos ser cada uno de nosotros, Hermanas y hermanos. Águilas que estamos destinados para el cielo. Que Dios nos llama a cosas grandes, Pero nos hemos conformado con cosas pasajeras, Con cosas mediocres. Nos hemos aferrado a cosas del mundo. El Evangelio de este día precisamente nos recuerda Cuál debe ser nuestra meta, Cuál debe ser nuestro ideal. Jesús les dice a sus discípulos, Sean misericordiosos, Como su Padre Celestial es misericordioso. Dios no nos llama a ser mediocres, Nos llama a grandes cosas, Porque así como este montañero conocía al águila, Así Dios nos conoce. Y sabe que somos capaces de grandes cosas. Y por eso, La medida que Jesús nos pone, Es su mismo Padre. Sean misericordiosos, Como el Padre es misericordioso. El mundo nos va a decir, Tú eres una gallina, Tú eres alguien que no puede amar, Alguien que no puede perdonar, Alguien que no va a triunfar. Pero Dios nos dice, Tú puedes hacer grandes cosas. Por eso, Junto a esta historia, Reflexionemos. ¿En dónde tenemos puesta la mirada? ¿En las cosas de este mundo? ¿O en las cosas del cielo? Y segundo, También fijémonos, De quién nos estamos rodeando. Rodéate de esas personas, Que no te corten las alas. Al contrario, Que te estimulen a ser grande, Que te estimulen a ser santo, Que te impulsen a volar, Que te impulsen a aspirar, A las cosas eternas. Eso es lo que Jesús nos cuenta en este Evangelio. En Lucas 6, Del 27 al 38, Amen a sus enemigos, Hagan el bien a los que los aborrecen, Bendigan a quienes los maldicen, Y oren por quienes los difaman. Porque va a decir, Más adelante, Si aman, Solo a los que los aman, ¿Qué hacen de extraordinario? Muchas veces hemos utilizado al mundo, Como la medida de nuestro amor, Como la medida de nuestra santidad, Si el otro me trata mal, Pues yo también debo tratarle mal. Si el otro me falla, Yo tengo derecho a fallarle. Como me falló este sacerdote, Este obispo, Pues yo también voy a fallar. Porque tenemos la mirada puesta en criterios humanos. Hoy Jesús nos dice, Tú perteneces al cielo. Como esta águila, No te acostumbres a vivir entre las gallinas. No te acostumbres a pagar mal por mal. No te acostumbres a responder con odio, Con violencia. Porque tú eres más que eso. Dios te ha dado inteligencia, Te ha dado voluntad, Y sobre todo un corazón que anhela eternidad. Tú perteneces al cielo. Y por eso Jesús hoy nos dice, Sean misericordiosos, Como vuestro Padre celestial es misericordioso. Solo cuando hacemos eso en el mundo, Es así cuando vamos a transformarlo. Transformarlo. El mal, El mal solo se ahoga a fuerza de bien. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, Del Hijo, Y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo.